Con Álvaro de Trizola, bueno Álvaro, empate aquí con el Salzburgo, que valoración haces el partido. Sí, un empate a cero, bueno yo creo que viendo el partido por supuesto hemos merecido ganar, las ocasiones en este caso pues esta vez no han entrado, pero yo creo que el esfuerzo, el trabajo del equipo ha estado ahí, contentos también que hayamos jugado jugadores que llevamos tiempo sin hacerlo, que últimamente no somos de la partida y bueno yo creo que el trabajo ha sido muy bueno físicamente sobre todo, que es cuando más dudas puedes tener después de tanto tiempo los que menos estamos jugando, yo creo que hemos estado bien y en ese caso pues felicitar al equipo, es una pena que no hayamos ganado, pero bueno dependemos de nosotros para ser primeros, vamos a ir a Milán a ganar esa batalla y bueno yo creo que las sensaciones han sido muy buenas. Como dices, empate que deja todo prácticamente igual, pero una jornada menos y todo se decide allí en Milán, sabiendo que el empate vale también, pero bueno con la idea de ganar como siempre. Exacto, bueno sobre todo la palabra es orgullo, orgullosos de la fase de grupos que está haciendo el equipo, yo creo que es inapelable, la verdad que siempre soñábamos con hacer una fase de grupos, con ir avanzando rondas y bueno ya estamos en octavos, ahora estamos peleando por ser primeros y ya te digo, muy muy orgulloso del equipo, vamos a ir a Milán a por el primer puesto, que nadie tenga ninguna duda y la verdad que contentos, ahora seguir, tenemos otra batalla dentro de tres días, así que a darle continuidad a esto, una pena que no hayan entrado en las ocasiones, pero el equipo una vez más ha competido muy muy bien en Champions y yo creo que es como para que todo el mundo esté muy orgulloso. Bueno, meñat, urren de seguimiento, meñat, berrengeta gaur, salvo gaur en la horca, ¿no? No, 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 no Demonstratuko urte guztin taldeak lehenengo minutik azkena hartia lan egiten dula irupuntukta lortzeko Eta bueno, nik uste ondan berdina egin degula Haukerak izan ditugu asko gola sartziko, gano bueno Gain, larumateko partidian pentsatzen oso zai izango da Jagindere bai, gain, azkeneko partidua Interren naburka lehenengo postua jokoan Gainera, berdinko eta gede ere bai balio digu, ezta? Bai, ikusi doba Interrek enpatau induela eta gu azkenen partidu guztitan atatzea irupuntuk ateatzea Eta Milaneko partidua irupuntun bilajungoa eta lehenengo gelditzeko